Hom, posa conta duche pa' viva Like a boss Coloto de Loteria de Aruba Viradonha de Bumezumbida Antona po' gusto Coloto cambiando vida Trrrrrraspa y gana Viva aquí con Gold Rush Loto en Loteria de Aruba Introduciendo un juego nuevo de raspa y gana Pa' promediar Gold Rush Ten dos premios mayores de seis mil florín Y ese hay notatura Un récord en el premio cash Pa' parte con un total de un millón punto dos Y de sesenta mil florín Viva con Gold Rush De diez florín, raspa y gana Viva aquí con Gold Rush Loto en Loteria de Aruba cambiando vida Pa' más información visita a nuestra página web o Facebook Feliz tarde, buen día en el sorteo de Lotería de Aruba En el 31 de marzo de 2016 Mi nombre es Isai Labadí Y con nosotros en el estudio Nuestro representante de Lotería del controlador Un ricobrino En este clavo como dice que promesor te voy a vitar y cata Catocci Me nera sepa para suerte en el turno a casa Prome bolita que te parece, sepa promes premio de Catocci pa' vitar y te ver en número ocho 8, seguí pa en número 4, segunda bolita, también en número 6, y última bolita, por mi premio de 14, está 7. 8, 4, 6, número 7, 7, está, y por mi premio de 14. Habitamos, seguí, ya pa, y dos premios de 14. 10, seguí pa en número 5, seguí la bolita, también en número 5, última bolita, está, tira en número 6, 0, 5, 6, 7, está, y dos premios de 14, seguí, ya pa, y tres premios de 14. Tres, cero, seguí la bolita, también en número 5, última bolita, con tres premios, va a uno, tres, cero, cinco, uno, va bien, interesante, compra, y ha ganado 14 a bitar. Y la última bolita, también en número 5, dos, seguí la bolita, también en número 5, y la última bolita, adelante, está, tira en número, uno, cinco, dos, cinco, uno, va a usar tera en número 5, efectivamente en número 300 a bitar. Y la última bolita es una serie de abitación, va a venir en número 11, escuidrón40, entonces esa, el premio de 14 de 14, Cero, nueve, se va a la bolita, en número 8, y la última bolita, Соúdia,oned buscando, va a usar el burnós de 14, 0-9-8-0 Para completar el sorteo aquí Vamos a ver el signo Finalizando los premios Zodiac Signo Está el signo de Géminis Géminis está el signo Vamos a ver más Rive el número de ganador que está apareciendo Rive la pantalla de seguridad Para controlar los primeros premios Y también Zodiac Loto quiere informar Que desde Cards & Cash Ainda tiene un total de 800.000€ En el premio que puede raspar y ganar Y los autos pueden ganar Pero tiene un total grande De premio que ganar instantáneo Corre la campaña de raspar y ganar Que está en full swing Pegar dos tickets no ganador De 10 times the money en otro O pegar dos tickets no ganador De Cards & Cash en otro O simplemente participar con un juego de Gold Rush Scribe un número, fam, adres y número de teléfono Para atrás de cada ticket Y también tiene un premio de ganador El primer premio está 2 ganador de 1.500€ De 2 premios está 5 ganador de 1.500€ De 2 premios está 5 ganador de 1.500€ De 3 premios está 10 ganador de 100€ La campaña está terminada el 17 de April Y ganador está el 25 de April Durante el sorteo de Loto Y ganador de 1.500€ 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 Y ganador de 1.000€ Comisca con 2.500€ Cada ticket dil置cha durch 2.500€ Si poteca facilmente 1 Сегодня 1 gratis Y ganador dad Sinonco En este enzyme mis gobernador en el deportista de Aruba. Con la like nos arriba en Facebook, follow nos por Twitter. Por el resultado de mi radio, visita en el lotoaruba.com. Te como enojo, un saludo para el sorteo de loto. El Florín, y ese no está tú. Un récord en el premio, cash por parte, con un total de un millón, punto dos, y de sesenta. El Florín, pide para el Gol Trash, y es Florín, raspa y gana. Ya aquí con Gol Trash. Loto, el lotería de Aruba cambiando vida. Para más información, visita en nuestra página web o Facebook. ¿Pues a contar dos y para vivir? ¡Like a boss! Coloto, el lotería de Aruba. Viradonia, divumé su vida. Antona, por gusto. Coloto, cambiando vida.